Proverbios. Capítulo 5 Hijo mío, atiende a mi sabiduría, inclina tu oído a mi inteligencia. Para que guardes la debida discreción y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer ajena destilan miel, y su paladar en más suave que el aceite. Pero al final, ella es amarga como el ajenjo, cortante como una espada de doble filo. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos se precipitan en el abismo. Ella no tiene en cuenta el sendero de la vida, va errante sin saber a dónde. Por eso, hijos, escúchenme y no se aparten de las palabras de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la entrada de su casa. No sea que entregues a otros tu honor y tus años, a un hombre cruel. Que gente extraña se sacie con tu fuerza, y tus trabajos vayan a parar a casa ajena. Y que al fin tengas que gemir, cuando estén consumidos tu cuerpo y tu carne. Entonces dirás, ¿cómo aborrecí la instrucción y mi corazón destreció las advertencias? Yo no escuché la voz de mis maestros ni atendí a los que me enseñaban. Faltó poco para que estuviera en el colmo de la desgracia, en medio de la asamblea y de la comunidad. Bebe el agua de tu cisterna, y la que fluye de tu propio pozo. Que tus fuentes no se dispersen hacia afuera ni tus corrientes de agua, por las calles. Que ellas sean para ti solo, y que no haya extraños junto a ti. Bendita sea tu fuente, y encuentra tu alegría en la mujer de tu juventud. Sierva amable, graciosa gacela, que en todo tiempo te embriaguen sus amores y estés siempre prendado de su afecto. Hijo mío, ¿por qué te dejarás prendar por la mujer ajena y abrazarás los pechos de una extraña? Los caminos del hombre están bajo la mirada del Señor, y él tiene en cuenta todos sus senderos. El malvado será presa de sus propias faltas, y quedará atrapado en los lazos de su pecado. Morirá por falta de instrucción y se extraviará por su gran necedad. Morirá por falta de instrucción y se extraviará por su gran necedad.